Ya salió el capítulo número 3 de Boruto, tu Blue Vortex, y lo cierto es que trae consigo información bastante relevante sobre un personaje que queríamos saber más, me refiero por supuesto a Akashinkoji que, si bien no hace acto de presencia de manera formal en este capítulo, sus acciones y sus implicaciones si están bien planteadas a la hora de la verdad en lo que vemos justamente en el desarrollo de la historia, porque si, Koji, al ser un clon genético de Jiraiya, el legendario maestro de Naruto, era alguien que tenía todavía mucho por mostrar, y aquí vaya que lo hace, ya te lo cuento, ponte cómodo. Tal y como ya lo dije, Akashinkoji hace acto de presencia de manera implícita en este capítulo, pero antes vamos a ver un poco de por qué o para qué. Nos quedamos en el segundo capítulo con Boruto activando justamente su nuevo estilo de Rasengan, el Rasengan Usuhiko o Bastago Espiral, sea como sea, este Boruto se muestra dominante en todo sentido y barre el piso con Code para sorpresa de absolutamente nadie. Este Boruto no solamente está rotísimo, sino que además está sumamente confiado en sus habilidades y constantemente ningunea a Code tratando de obtener la mayor cantidad de información y hacerlo cooperar en la menor cantidad de tiempo posible. Es un Boruto que no se anda con chiquitas y justamente por eso es que lo vemos tan chingón y tan badass a la hora de luchar contra sus oponentes, incluido Kawaki, ya que en este capítulo número 3 vemos como es que varios de sus compañeros de generación y su propia hermana acuden a verlo. Nada de Sasuke todavía o al menos no por el momento, pero bueno, sea como sea, no es el único maestro que tendrá Boruto o al menos este capítulo número 3. Kishimoto nos ha dado a entender que no es el único maestro el que tuvo en este periodo en el que fue un fugitivo, sino que de hecho tuvo otro aliado que lo ayudó a entrenar o que por lo menos le dio las guías, las bases y que está dispuesto a tenderle una mano a un contra todo corriente. Y es que justamente rumbo al final podemos observar como es que Boruto tiene a su disposición a un sapo. En principio esto no debería ser gran problema, pero cuando vemos el diseño de este sapo y nos damos cuenta que es justamente el mismo estilo de diseño de sapos caldera o estos sapos que tenía Kashin Koji que utilizaba para pelear, nos damos cuenta de que Boruto tuvo algo que ver con el clon del legendario Sanin Jiraiya, ya que recordemos que Koji al final de su combate contra Jigen pues no estuvo muerto, sino que más bien utilizó un jutsu de invocación inversa y logró salir de la batalla rompiendo así el destino que tenía Jiraiya que era morir en combate contra el jefe de la organización criminal y por supuesto retirándose para tratar de sanar sus heridas. Pues bien, vamos a las implicaciones directas de este capítulo y es que lo que se da a entender es que Boruto estuvo un tiempo relacionado con Kashin Koji y que de hecho su relación ha progresado tanto al punto de que ahora son aliados, porque como dije este sapo tiene el diseño de los que utilizaba Koji en sus diferentes combates, por lo que no es un sapo del monte Myoboku-san como los que utilizaba Naruto, Jiraiya o inclusive Minato, sino que es directamente un sapo de Kashin Koji, el ex miembro de Kara. Una vez dicho esto, entonces podemos entender que justamente Koji y Boruto de hecho se conocen y para llegar al punto de poder cooperar juntos es porque han pasado el suficiente tiempo en el que una alianza se ha formado. Yo voy a ir mucho más adelante y diría que Boruto y Koji han sido maestro y alumno y lo digo justamente por el cliché más grande de los clichés, es decir, el sabio de los sapos entrenando al chico rubio de los bigotes, básicamente lo mismo que pasó con Naruto y lo mismo que pasó con Minato, aunque este pues no tenía bigotes, pero pues era el chico rubio también. Yo creo que de hecho en este periodo de tiempo Boruto pudo haber sido entrenado por Kashin Koji, seguramente su relación al comienzo pues no fue la mejor, no fue la más ideal, pero eventualmente Boruto y Koji tuvieron un periodo en el que él se convirtió en el alumno de este poderoso ninja, ya que recordemos que Koji en efecto es un ninja en toda regla al cargar con la voluntad y la estrella del cambio que venía Jiraiya. El origen de Kashin Koji era justamente ese, ser capaz de replicar las hazañas y los milagros que había conseguido Jiraiya con sus alumnos originales, para eso lo construyó Amado, y parece ser que esto ha dado resultado con Boruto, incluso sigue ayudándolo porque el sapo es capaz de hablar, pero los sapos caldera de Koji no hablan, por lo que muy seguramente la persona que está allí detrás hablando a través de ese sapo, sea el propio Kashin Koji dándole instrucciones y asistiéndole a larga distancia justamente para poder apoyar a Boruto en su peligrosa misión del regreso a Konoha. En otras palabras, utilizar estos sapos le permite acceder a la visión compartida que ya tenía Koji, y este le brinda información a través de su voz justamente con los sapos. Las invocaciones no serían propiamente de Boruto, sino que de hecho serían simplemente una invocación que Koji le brinda o le presta como asistencia, para que estos estén en constante comunicación y de esta manera puedan cubrir una mayor cantidad de rango a la hora del combate, no es la primera vez que se hace. Sea como sea, esto le brindará a Boruto mucha más flexibilidad, y sobre todo nos trae al juego, nos trae a la baraja otra vez la carta de Kashin Koji, que había quedado pendiente después de su combate con Jigen, porque finalmente podremos ver cómo sanó sus heridas, por qué entrenó a Boruto, qué es lo que él obtiene a cambio de ayudar a derrotar a Kout, que es el último remanente de Kara, todos estos misterios que habían quedado pendientes, y sobre todo, si es que Koji le ha platicado algo de los secretos de Kara al propio Boruto, lo cual es altamente probable. Sea como sea, estos sapos caldera cumplirían básicamente la misma función que cumplió Katsuyo en la hazaña contra Pain, básicamente ser el topo, ser el que le dice las cosas como debe de hacerlo, filtrarle información a Boruto, así como Katsuyo le filtró todas las habilidades de Pain a Naruto, así que bueno, tendría una asistencia lo suficientemente buena como para saber qué actuar y cómo actuar en determinados momentos. Como ya dije, en ese caso, pues la invocación no era de Naruto, seguía siendo de Tsunade, por lo que estas invocaciones o estos sapos seguirían en teoría siendo de Kashinkoji, pero siendo aliados de vital importancia para el propio Boruto, ya que su objetivo de este es parar a los Yubis y sobre todo quitarse de en medio a Kout. Aunque como ya vimos en el episodio actual, eliminar a este chico realmente es una tarea bastante, bastante sencilla para este Boruto, porque su nuevo Rasengan, Usuhiko, está rotísimo. Y si hablamos de expertos en Rasengan, ¿quién mejor que Kashinkoji? Justamente el Rasengan Usuhiko es una habilidad que podría haber aprendido justamente de Koji. Como ya lo dije antes en videos pasados especulando sobre esta habilidad, creo que Sasuke le pudo haber enseñado varias bases a Boruto acerca de cómo ejemplificarlo, cómo expandirlo, cómo explotar su potencial, pero Sasuke sigue siendo una persona que no le agrada mucho este estilo de técnica. Él se centra más en los estilos de corte hiperveloz como el Chidori y todas sus variantes, por lo que si de verdad necesitamos un experto en Rasengan, pues no hay otro actualmente que pueda servir para los propósitos de Boruto como un ninja renegado y el enemigo del mundo que no sea Kashinkoji, otro enemigo del mundo, ex miembro de una organización de cara y bueno, justamente alguien que conoce los secretos de la esfera espiral que seguramente aún no conocemos del todo nosotros los lectores. Kashinkoji sería un gran maestro porque lo lleva en la genética, lo lleva en el ADN, lo lleva a sus espaldas el hecho de ser capaz de fomentar el cambio y crear milagros en chicos prodigio. Jiraiya lo hizo a su debido tiempo con Nagato, Minato y Naruto, e incluso si nos ponemos un poquito exigentes con el propio Boruto en el arco de relleno de viaje al pasado que hay en el anime, así que sería natural que este Kashinkoji no solamente haya logrado dominar un nuevo estilo de Rasengan como lo puede ser el Rasengan de Elemento Fuego o el Rasengan Katon que ya hemos visto en los videojuegos con anterioridad, sino que además haya logrado desarrollar el potencial de Boruto, el potencial creativo del chico para brindarle una herramienta mucho más letal y sobre todo una herramienta que le sirva para derrotar a sus enemigos de un solo golpe, porque el Rasengan Usuhiko consiste en utilizar la misma rotación del planeta para aplicarla sobre determinados cuerpos y sin importar que estos se transfieran de lugar a lugar, de dimensión a dimensión, la rotación lo seguirá afectando. En ese sentido, aparte de ser una enorme yo-yo referencia al TOS Acto 4, es decir, al dispararle una rotación infinita que nunca te abandonará sin importar a dónde te muevas, pues justamente le está brindando una técnica que es prácticamente un One-Shot Kill. En otras palabras, Boruto puede derrotar a cualquier rival con su Rasengan Usuhiko siempre y cuando conecte con ellos. Kout está condenado a estas alturas del partido, por lo que justamente el hecho de que Kashin Koji le haya enseñado cómo explotar al máximo su Rasengan sería bastante coherente con todo lo planteado y el argumento que Kishimoto quiera desarrollar dentro de su historia. No hay otro experto que pueda estar a disposición de Boruto a estas alturas del partido que no sea el sabio de los sapos. Pero, dime a ti qué te pareció. ¿Te esperabas a Koji como el maestro de Boruto? ¿Piensas que de hecho Sasuke ya estiró la pata? ¿O piensas que por el contrario Koji y Sasuke están activamente trabajando como aliados de Boruto en las sombras? Todo eso quiero saberlo abajo en la caja que hay para los usuarios porque, por supuesto, siempre estoy encantado de leer tus ideas, teorías, fumadas y demás situaciones interesantes que me quieras contar abajo en la cajita que hay especialmente para que me compartas todos estos argumentos. A mí me puedes seguir en redes sociales como arroba dash-aniston, por ejemplo, en Twitter donde publico información importante, imágenes relevantes y, sobre todo, donde las noticias se dan de primera mano. Además, sabrás si estoy viendo alguna serie, anime o manga nuevo que, bueno, puede ser de tu interés y también me puedes seguir en Instagram o en Facebook. En ambos estoy como dash-aniston. Por favor, comparte este video en grupos de Naruto y Boruto para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento. Yo te lo agradecería un montón para que, de esta manera, pues, siga nutriéndose con más fans de Naruto y de haber más videos como estos. Yo te lo estoy informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!